Sobre en dos recuerdos, y esa frase para mí Yo sé que duele, que duele, el sentir separado y calado de mí Yo sé que duele, que duele, sentirme, es que duele, te para siempre de aquí Yo sé que duele, el sentirme, es que duele, sentirme, es que duele, te para siempre de aquí